Bueno, pues estamos en la montaña de Reims, estamos en particular en su orientación al norte, ¿vale? En particular, esta es esta colina, esta pequeña montaña que encontramos aquí, que se encuentra entre las dos principales ciudades de la Champaña Al norte encontramos la ciudad de Reims, ¿vale? Y al otro lado, al otro lado de la montaña, encontramos Eparné, que como os digo son las dos principales ciudades que encontramos en Champaña En particular estamos, como habéis visto al principio del vídeo, en el faro de Bersenay, en el pueblo de Bersenay, que es el que tenemos aquí Que junto con el pueblo que tenemos detrás, que es Bersenay, Bersenay, son los dos gran cru, los dos pueblos más famosos de toda esta cara norte de la montaña de Reims Esta es la zona de más difícil maduración, en la que los vientos del norte hacen que las uvas les cueste madurar Aquí la variedad principal también es la Pinot Noir, aunque también encontramos la variedad Pinot Menier Esta Pinot Noir es diferente de la Pinot Noir que encontrábamos en la zona sur, en la cara sur de la montaña de Reims, en Amboné y en Boisí En esta zona esa dificultad de maduración hace que los vinos sean bastante más ácidos, pero a su vez también son más delicados que los que encontramos en la cara sur Pero en todos los ensamblajes son los que constituyen la estructura y el cuerpo, el andamiaje de lo que son los vinos Una cosa interesante que vemos en esta imagen es las tres distintas partes que componen la montaña de Reims En la parte alta que vemos, la zona pegada al bosque, es una zona en la que los suelos están bastante más húmedos y se suelen obtener vinos bastante más austeros, más duros, más difíciles de beber Son vinos que les viene muy bien el tiempo en botella, el tiempo incluso en la copa para la cata Después en la zona que vemos, allá al fondo estamos viendo el faro de Moon, de la casa Moon Y en la parte de abajo lo que encontramos entre el molino y el pueblo es la ladera buena, la ladera pegada al río La ladera pegada al pueblo es la zona de mayor calidad donde la roca madre Aquí en esta zona tenemos una parte inicial que son los suelos de arcilla y arena, que son unos 30 centímetros aproximadamente Y a partir de ahí encontramos ya la roca madre donde realmente tienen que profundizar y tienen que clavarse las raíces para conseguir esa mineralidad que tanto nos gusta y que caracterizan los champanes Y como os decía, en esa zona la roca madre se encuentra bastante más arriba de la superficie Según vamos bajando a la ladera, que vemos aquí una gran extensión en este pueblo que se hizo muy famoso en Bersenay En toda esa zona de la zona más plana es donde encontramos y donde se planta básicamente la Pinot Menier Que la Pinot Menier, como hemos hablado también en otros vídeos, su zona principal donde la encontramos es en el Valle del Marne con los suelos arcillosos, arenosos En esta zona, que también tenemos esa arcilla, en la parte alta, la diferencia es que al ser una zona más fría hacen que los vinos también sean más directos, más minerales, más frescos Mientras que en el Valle del Marne, esa menier son vinos bastante más voluminosos, más afrutados que vienen muy bien en el ensamblaje pero que pueden resultar y pueden llegar a ser un tanto pesados Bueno, os dejamos aquí con esta imagen tan fantástica en esta tarde del mes de junio soleada con el gran crew y el pueblo de Bersenay para que todos los amigos de Alabolé disfruten de esta imagen de la montaña de la Eterreins